Queridos amigos, lamentablemente perdieron la vida una pareja, un hombre y una mujer, los dueños de Doll's Drink, exactamente están ubicados ahí en Tepito, las licuachelas que todos ustedes conocen, lamentablemente salieron de su casa sobre Congreso de la Unión en una cabeta Volkswagen de alta gama, salen y bueno, se paran la circulación, llegan dos sujetos en motocicleta y los agresores abren fuego en contra de la cabaneta y pierden la vida el hombre y la mujer, y ahí llegó pues la Barbie, su hija de esta pareja, que pues esta chica es llamativa en redes sociales, estaba pues desconsolada, imaginen nada más, perdieron la vida sus señores padres y bueno pues rápidamente llegaron elementos de Lerum, llegaron elementos de Cruz Roja, la Secretaría de Ciudad de Ciudadana y nada pudieron hacer para salvar la vida, también un menor venía en la parte de atrás de esta cabaneta y fue llevado a un hospital para su atención médica de estos sujetos, bueno pues no se sabe absolutamente nada, la policía cerró todo el carril o los bloques de extrema derecha de Congreso de la Unión a la altura de la colonia de tres estrellas, esto es Congreso de la Unión hacia la zona nororiente de la ciudad, ahí vemos a los peritos, los cuerpos de estas personas quedaron pues el hombre en el volante prácticamente asiento del conductor, la mujer en el asiento del copiloto, ahí vemos las investigaciones por parte de los peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la gente estaba observando, llegaron muchos muchos hombres y mujeres, amigos y familiares de la pareja, que pues obviamente no podían creer lo que sus ojos veían ahí, los cercos y por supuesto estaban desconsolados todos los amigos, familiares, la mamá de estas personas pues también llegó a este punto y comentó que esta agresión se había suscitado, así lo gritó porque los querían extorsionar, ahí llegaron más familiares a querer ver lo que había sucedido, pero son retirados por los mismos familiares y también por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y están tapando absolutamente todo para evitar que curiosos pudieran observar cómo quedaron los cuerpos sin vida de estas personas. La Fiscalía está investigando si se trata realmente de una extorsión y no de un ataque directo, estoy atento a las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, vía radio pidieron el apoyo de una grúa para llevar este vehículo de manera directa con los cuerpos al MP. Como siempre sucede en esta gran ciudad, dos personas perdieron la vida en manos de gente que viaja en motocicleta y que no han sido detenidos hasta el momento, la policía llegó por decenas, por centenas, pero en este momento no hay detenidos, las dos personas fallecidas, un hombre y una mujer se han llevado ante la agencia del Ministerio Público dentro de su camioneta, último modelo, hasta la agencia del Ministerio Público, que pases cámaras. En el lugar había seis casquillos percutidos, las cámaras siguen buscando a los responsables, ojalá que sirvan las cámaras para pues obviamente dar con los responsables, ese es el objetivo, lamento mucho el fallecimiento, fuerte abrazo a la Barbie y ahí vemos cómo retiran la camioneta con sus señores padres a voz. Fuerte abrazo, que en paz descanse. Soy Jorge el Diablo Becerril, gracias. Gracias.